La semana inmediatamente anterior en el Departamento de Oroca se presentaron 20 capturas por diferentes metodivos, de las cuales podemos resaltar que 4 de esas 20 capturas fueron por orden judicial, 16 por diferentes delitos, entre los que tenemos receptación, porte y tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno. Más exactamente en el municipio de Arauca, capital, se realizaron dos dirigencias de allanamiento, en las cuales en la primera tuvimos el resultado de dos capturas, dos personas de sexo masculino. También la condición de los siguientes elementos, un productor de calibre 5.56 con 28 cartuchos para el mismo, un cartucho de calibre 9 milímetros y varias autopartes de motocicletas que en este momento se está haciendo el proceso investigativo para ver de dónde provenían, si vienen de motocicletas hurtadas o tráfico de partes que se pueda presentar en el departamento. También en el municipio de Tame tenemos varios casos de incautación de mercancía, avalúan más de un millón de pesos, entre ellas también la incautación de un teléfono celular. Tenemos la recuperación de un vehículo taxi de marca Kia, el cual pues obviamente tenía antecedentes por hurto en este municipio. Cabe resaltar, con labores investigativas previas realizadas por nuestra seccional de investigación criminal, la captura por el delito de rebelión. Aquí era un integrante de la RAT, Organización Armada Rebelde, OARLN, por orden judicial, delito de concierto. ¿Por cuáles delitos? ¿O cuáles delitos le adjudican en esa orden judicial? Concierto para delinquir agravado, rebelión y terrorismo. Más exactamente, el 17 de julio, siendo las 15 y 30 horas, personal de la SIJIN, como lo mencioné anteriormente, en coordinación con la seccional de inteligencia de Arauca, en el centro del municipio de Saravena, más exactamente, en un establecimiento abierto al público, se logra la captura por orden judicial de la señorita Yureli Isabel Cavides Sánchez, alias Yureli, perteneciente, según ya nuestras labores investigativas previas, a la Comisión Marta Elena Barón del GAU, Ejército de la Liberación Nacional, L. ¿Qué oposiciones cumplía? Red de Apoyo al Terrorismo, mediante actividades de coordinación e inteligencia en temas de entrega de panampletos extorsivos, señalando a nuestros comerciantes, ganaderos, y también se señalaba o marcaba a las personas para que les cometeran homicidios. Para resaltar, pues obviamente fue mujer de alias Veneno, cabecilla principal de la Comisión Marta Elena Barón del EDN, quien fue neutralizada. Si bien es cierto, se siguen trabajando en las labores previas investigativas como parte fundamental a la hora del servicio o la labor de policía, con el fin de minimizar al máximo los índices o mejorar los índices de convivencia y seguridad que se vienen presentando en el departamento. Que si bien es cierto, son índices bajos, realmente no tenemos que controlar y minimizar para mejorar la seguridad en nuestro departamento en general. La Policía Nacional está comprometida con todas estas labores previas, preventivas, educativas, formativas y reaccionarias o de reacción a la hora de ejecutar nuestras labores policiales. Es importante, obviamente, estos días se ha hecho una correría por diferentes municipios de nuestro departamento, donde hemos tenido o entablado comunicaciones con señores alcaldes, Aravena, Puerto Rondón, Támere, los cuales están muy comprometidos en el tema de seguridad de esos municipios.